hola chicas y chicos espero que se encuentren muy bien y pues y aquí les traigo la segunda parte de esta tienda a home espero que este vídeo se lo disfruten mucho y ya saben corran por ese cafecito o lo que ustedes quieran para que se pongan cómodos y podamos mirar esta segunda parte así que comencemos este videito y bueno como pueden observar aquí aquí tienen pues para el árbol 6.99 por los dulcecitos tienen paletitas miren un paquete de 3 6.99 y tienen también en este color mire tienen 6 por 7.99 6 por 7.99 y miren los tienen en más pequeñitos 6.99 súper lindos y miren las esferas por 7.99 por 4 un paquete de 4 por 7.99 que bonitas estas están en 4.99 4.99 por estas a nochebuenas que bonito esto como para la cocina miren un sainz ahí o un letrero 9.99 por él súper lindos también están estos miren estas paletitas que bonitas muy lindas 3.99 súper lindas más cositas 5.99 pues para el área del café también como que a veces verdad 4.99 miren estas galletitas es un arbolito pero es una galleta 6.99 por esto este santa claus 3.99 miren este sainz 9.99 por este súper súper lindas y aquí abajo tienen estos árboles los precios de estos precios de estos están en 4.99 la mayoría de ellos 4.99 y esta casita miren tiene la luz ahí adentro está la casita de gingerbread 14.99 por estas casitas miren muy bonitas vamos a ver esta 6.99 6.99 es bonita miren la galletita ya me dio hambre 5.99 miren estas es lo que anda el 5.99 la mayoría la mayoría que pueden observar aquí es lo que andan 5.99 miren miren qué bonito súper lindo miren 5.99 vamos a ver voy a chequear doble porque si es lo que andan 5.99 pero miren qué bonito miren esto chicas y chicos hay una infinidad de cosas aquí una infinidad o sea y todavía no hay mucho más 5.99 esto me parece súper lindo súper lindo 5.99 12.99 por esta media a mí me encanta esto me súper encanta porque parece una galleta de verdad mil 6.99 así ya están los los muñequitos de las galletitas miren aquí tienen todo lo que es la colección pues de esta de esta de este concepto del gingerbread o la galletita pero en color rosa en color roja y 6.99 por estas miren qué bonitas o son como un copito algo así se miran como un copo también miren estas estas este esferas muy bonitas parecen un helado 2.99 pero miren esto merry christmas es un es una taza de un café 1.99 1.99 por estas súper lindas esta paletita está en un precio de 2.99 2.99 miren estas están en 1.99 estas están en en rositas y en moradas y en moradas y miren 99 centavos por aquel por aquel santa claus 1.99 1.99 miren 3.99 por estas y más cositas o sea es una infinidad de cosas que no sé es demasiado lo que tiene súper súper llena hasta esta tienda 1.99 miren más cositas como pueden observar aquí 3.99 miren esta galletita 4.99 pero quiero quiero referirme a las galletitas especialmente o la gingerbread o la galleta de jengibre como quiera que tú le llames o le quieras llamar pero es lo mismo en español en inglés estas decoraciones de galletitas siempre como que suelen ser un poquito más elevadas en su precio pues porque son muy muy famosas están mucho siempre en estado verdad pero usted sabe que cuando viene esta temporada de christmas pues son las que más vendidas 4.99 miren 5.99 miren esa batidora 6.99 miren ese lado el mantil 4.99 hay muchas cositas muy lindas o sea yo me puedo pasar todo el día aquí diciéndoles todo miren esto qué bonito 1.99 es súper lindo si estás llevando esta decoración pues ya sabes aquí puedes encontrar muchas cositas lindas y bueno a lo mejor me estoy como que saltando algunas cosas pero bueno es que es una infinidad y y miren sólo para que puedan observar todavía todavía falta todo aquello o sea yo tengo que pues abarcar lo más que pueda para que ustedes puedan mirar más cositas miren 2.99 y aquí pueden observar los precios miren les dejo así la cámara para que ustedes puedan pues ir como que ir escaneando ahí esos precios y a mí se me escapan entonces yo que más quisiera que cubrir todo pero a veces pues no se puede hay tanta cosa que ya que uno a veces mira 2 por 3 se me hicieron bien lindos estos miren y 1.99 wow y por 1.99 súper súper lindos miren a ver estos también estos miren tienen todo el concepto de todos los pues todos los colores miren rosa verde agua y ustedes saben ese rollo 1.99 hay muchas cositas muy lindas miren esta galletita súper linda estos bastoncitos están en 14 99 y no son bastoncitos son bastonzotes porque miren están desde aquí hasta aquí abajo entonces son bastante grandes y miren estos reposadores de cuchara miren 6.99 son bonitos miren esto 2.99 para el árbol así es como que para el árbol miren que bonitos y bueno miren esto 44.99 este es de caballito navideño miren ay que bonito tienen todo como que todos los accesorios estos para agarrar las cosas calientes y estos están en 8.99 miren vamos a ver esta tazotota miren esta taza de este es de gingerbread pero o la galletita de jengibre pero por 12.99 esta taza es plástico no es de cerámica muy bonito tiene todos los grabaditos de la de la galletita de jengibre o gingerbread muy bonitos aquí tiene más cositas vamos a ver este 14.99 14.99 por esos 14.99 miren la casita esa muy linda también esta casita vamos a ver 24.99 super linda es bastante escarchada miren super pues obviamente trae luz pero lo que pasa es que las luces no las no se pueden encender porque como que las traen un sello muy bonitas 14.99 miren esto que lindo 7.99 uy esto es lindo miren 24.99 son puros regalitos encimados y miren acá estos arbolitos están en 14.99 este más pequeñito 14.99 y 19.99 miren las cucharitas vamos a ver en cuanto están 4.99 si vas a llevar esta decoración en tu cocina miren aquí están las cucharas los accesorios para la cocina aquí tienen más cositas miren 14.99 miren este esto a mi me super encantó 14.99 6.99 por este también tienen pues el reposador de de cucharas miren que bonitos 6.99 y miren me quiero referir a las chicas que pues me comentaron en el otro video creo que era de Hobby Lobby que ellas se sentían como que ellas venían conmigo a la tienda si chicas así es yo sé que ustedes me están viendo y me están escuchando y la verdad que que sí yo sé que ustedes me acompañan en estos recorridos porque miren yo sé que ustedes están allá en sus casitas o están en sus trabajos o están haciendo alguna actividad que desafortunadamente no las deja ir a la tienda pero por eso les traigo estos videitos para que ustedes se distraigan pasen un buen momento y así se distraen y miran lo que hay nuevo en las tiendas porque yo sé que ustedes igual como yo un día quise venir a la tienda salía muy tarde del trabajo y pues no no se podía entonces miren la tecnología pues ahora hoy en día nos ayuda a muchas cosas y que bueno estoy también agradecida con ustedes que pues que me están viendo también miren que bonita esta casita pero saben que no me atrevo como que alzarla porque es un contenedor miren ay pero imagínense que yo quiero esto no 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 salgo endeudada de aquí 24.99 24.99 por este y así miren wow 39.99 por esa vela y así es como lo hice miren tienen aquí tienen el estante miren como para poner los cupcakes y todo ese rollo vamos a ver 24.99 está bien bonita miren es linda 24.99 nomás que su precio como que no me gusta mucho pero bueno 12.99 por los tapetitos miren por uno nada más pero es como un tapete para la cocina miren las toallitas las toallitas también las trajeron en este en el mismo concepto miren 7.99 por esas toallitas super linditas y las tazotas miren quien quiere una taza de café de estas a ver cuéntenme aquí en los comentarios ustedes se tomarían algo así yo creo que yo como no como una una o dos pero no de estas lo aclaro no de estas estos dulces son enormes 12.99 por eso super super grandes si todo es lo mismo la misma decoración pero en diferentes colores es lo mismo creo que todas las tiendas aplican lo mismo miren estas ramas 2.49 creo miren parecen como arrecife del mar estoy mirando mucho esto de las coronitas 6.99 miren 2.99 por estas y como pueden observar aquí miren esos bubos por 2.99 este accesorio que es joy por 2.99 y es lo que andan casi la mayoría y es con todo lo que cuenta esta tienda de a home muy bonitas decoraciones aquí están también estas estas nochebuenas son super lindas y estas están en un precio de 2.99 por ellas son escarchaditas pero el escarchado es bastante delicado también cuentan con estas mariposas de 2.49 rosita con dorado muy lindas estas en color azul 4.99 3.99 y este jingo veo por 9.99 súper lindo aunque creo que Hobby Lobby tiene mejor precio este accesorio se me hizo súper lindo parece un churrito tiene la forma de un churrito en color dorado súper lindo por 3.99 al igual que este regalito miren 3.99 y esta ramita está en 3.99 también en rosa y escarchado ese dorado lindo esta coronita está en 14.99 y pues la sigo mirando por todos lados son súper lindas miren estas esferas son súper lindas wow pero qué lástima que allí no tenían el precio porque pues como vuelvo y repito estaban organizando todo en ese momento pero miren ese grabadito wow súper lindas y esta parece una escobita por 3.99 también son súper lindas estas decoraciones miren estoy mirando las hortencias estas hortencias en color verde agua con escarcha al final de la hojita súper lindas miren esta en color rosa más quemadito al igual que las tienen en color rosa más claro 4.99 por cada una también estas qué lindas 5.99 súper lindas y es con todo lo que cuentan miren son súper bellezas aquí y también miren tienen estos venaditos por 4.99 lindos y como pueden observar aquí esta rama me encantó 4.99 por ella está bastante escarchada súper linda y bueno aquí tienen más cascanueces por 14.99 tienen este estilo miren así lucen tienen también esos árboles en una versión pues más grande y miren este está en estos tienen luces en la parte de adentro 19.99 por este 19.99 y como pueden observar aquí miren estos bailarinas 14.99 muy bonitas muy muy bonitas 11.99 por este les cuento que yo adquirí el año antepasado o algo así creo que era este y se le quebró aquí arriba wow 11.99 son bastante grandecitos este tamaño está en 12.99 este tamaño 12.99 en este y el más grande vamos a ver el más grande 14.99 por este tamaño es súper lindo aquí están estos arbolitos por 29.99 19.99 por eso es renos 9.99 miren son lindos estos 9.99 miren estos son súper grandes por 34.99 y tienen aquí miren tienen todos los pequeñitos todos sus hijitos muy bonitos estas colinas son bonitas también y estas dijimos que estaban en 24.99 9.99 27.99 miren esto esto captó mi atención es un arbolito en una tacita 12.99 algo diferente estos son súper lindos estos me súper encantan a mí súper lindos 19.99 estas bailarinas 9.99 tienen la escarchita 9.99 miren esto wow esto es súper lindo 19.99 miren pero esto es como para guardar tus joyas miren qué bonito súper súper lindo miren estos angelitos parecen angelitos porque tienen alas 12.99 miren son lindas tienen un pajarito allí las muñequitas 14.99 miren estas se me hicieron muy lindas también el Santa Claus 9.99 miren estas ceferas 7.99 por 4 miren 3.99 y así casi más de lo mismo 9.99 por 6 estas las miré en Hobby Lobby 5.99 por 3 creo que el paquete de Hobby Lobby traía mucho más traía creo que 6 por este precio entonces aquí solamente te están dando 3 allá te dan más estas están en 6.99 miren qué bonitas estas flores súper lindas oh wow son súper lindas miren esos detalles 3.99 4 dólares 7.99 por estas doradas son súper pesadas miren estas qué bonitas son en color rosita 8.99 aquí tienen estos cascanueces por 9.99 miren si estás llevando una decoración en color rosa miren aquí están estos miren esto 9.99 estos árboles están en 9.99 también y miren estos renos en 8.99 muy bonitos muy escarchados también miren estas coronas son coronitas y estas están en 6.99 miren 6.99 son lindas miren esta es súper grande 24.99 por esta y miren aquí está el Grinch 39.99 por el Grinch y pues aquí tiene como bueno se va el cable para conectarlo a la luz muy bonito también su cara del Grinch miren estas ramitas estas ramitas yo las adquirí hace dos años es 1.99 pero las adquirí cuando estaban en un 75% de descuento me salieron súper baratas ya no recuerdo creo que me salieron en 50 centavos pero miren ahorita están en 1.99 también las tienen en color azul miren en azul pues para yo las puse así como que entre metidas en el largo miren rositas también las tienen en color gris miren es el color silver o gris miren 1.99 también las tienen en color verde miren también tienen estas en color azul son como rositos 1.99 1.99 son bastante pequeñitos eso sí también las tienen en color rojas en verde también miren están como pueden observar aquí todavía están como que preparándose para colgar todo y bueno miren porque todavía están en la caja ay esto qué lindo es 1.99 wow pero es súper lindísimo súper súper lindo estas ramitas me súper encantaron 1.99 miren estas estas son súper lindas escarchaditas tienen un escarchadito bastante delicado 9.99 wow esto me gustó y esto también miren este sí tiene más escarchas 2.99 miren todo es muy lindo miren 2.99 miren estas flores son bastante escarchadas y estas están en 1.99 también miren esta ramita está en 3.99 miren wow y bueno también aquí tienen todo lo que son las flores en diferentes colores las nochebuenas están en verdes recuerden que es el mismo precio 1.99 1.99 no está nada mal este precio 1.99 más o menos así las tiene Hobby Lobby también miren en blancas son súper lindas estas blancas también las tienen en este color miren en color pues silver o gris miren son súper lindas son económicas eso sí miren esto lo miré también en Hobby Lobby 3.99 el paquetito y contiene 4 muy bonitos también aquí más de lo mismo 1.99 por cada uno también los tienen en rositas miren ya saben el 1.99 de hecho aquí está en la cajita miren y bueno miren aquí tienen todo lo que son pues más accesorios para el árbol o los ornaments o las no le puedo llamar esferas porque ustedes saben que la esfera pues esas son más bien figuras pero bueno 3.99 miren un paquetito de 4 muy bonitos esos renos miren estos estos dulcecitos 3.99 3.99 con 12 piezas en rojos también los tienen en color verde también los tienen en color azul y bueno como pueden observar aquí aquí tienen pues todo lo tradicional lo verde ustedes saben este rollo miren estos Santa Claus están en un precio de 24.99 por estos Santa Claus también el típico pues ya saben Santa Claus 29.99 por esta chimenea es como una chimenea miren que bonita miren muy bonitas y miren este angelito 24.99 muy lindo también y miren 49.99 por estos arbolitos super lindos super lindos miren este trenecito 49.99 por el esto que lindo miren super lindo 24.99 miren estos son super lindos también 39.99 por ellos 39.99 39 por estos por estas velas miren 39.99 y miren aquí los cascanueces 16.99 miren estas caritas 20 29.99 esta casita también tiene luz 24.99 este Signs de Belief 14.99 por el 14.99 miren este trenecito 24.99 por este trenecito miren Santa Claus está sentado allí en este mueble 17.99 por este 17.99 por el y miren este es una consola pero en la consola está toda la casa y tiene luz no sé cuánto es super lindo esto pero no sé cuánto está no dice qué lástima miren estas estas esferas 21.99 tienen luces allá estos muecitos en cuánto estarán 49.99 por ellos 21.99 miren por este miren qué bonitas 19.99 por el grande y 14.99 por el pequeño 12.99 por eso el Signs 24 por estos miren estas campanas navideñas miren qué bonitos también está aquí está sentado el 1 29 por estos 12.99 por este miren los arbolitos estos arbolitos están en 29.99 estos Signs o cuadritos 5.99 estos están en 9.99 casi todo es lo mismo solamente que pues en otro color en otro color y miren como las esferas lo único que cambia es el diseño y el color y ustedes saben desarrollo 4.99 aquí tienen 5.99 para las cintas si vas a hacer alguna manualidad esta te hace súper linda 6.99 el cascanuece este es este un contenedor 29.99 por estas esferas están en 7.99 7.99 miren estas 7.99 estos estos arroncitos ya listos elaborados 19.99 wow 7.99 por estas tienen grabado ahí pues los colores tradicionales súper lindo 6.99 por estas miren 6.99 estas ramas están en 4.99 4.99 tienen pues en diferentes colores para darles un ejemplo es 99 por esta también las tienen en color verde están como que todavía organizándose miren estas estas las miran a tienda Hobby Lobby aquí están en 3.99 allá las miré pero en un ramo miren estas magnolias que bonitas súper lindas estas magnolias en color rojo son súper bellas son terciopelo 4.99 nochebuenas escarchadas o con glitter 3.99 miren qué lindas 3.99 y aquí tienen lo que son pues su colección de este del color rojo más bien lo tradicional aquí está todo muy lindo todo 4.99 4.99 miren esos son los precios que tienen ahí estas no tienen precio estoy muy curiosa en eso porque no les pusieron precio pues como les comentaba pues están organizándose esto lo miren hobby lobby aquí está en 3.99 miren 1.99 estos tienen como escarchado pero casi no se nota miren 3.99 4.99 miren 3.99 miren 1.99 miren tienen una infinidad de cosas que que no me alcanzaría todo el día para para hacer esto porque tiene demasiados artículos 3.99 miren súper súper lindos vamos a ver estas son súper pesadas súper pesadas y el cristal es como del que están elaborados está bastante grueso 5.99 miren este 8.99 hobby lobby tiene mejores precios en esto todo esto lo puedes colocar en tu árbol donde tú quieras 4.99 miren también tienen los zapatitos ahí por 3.99 miren estos pajaritos que lindos 3.99 tienen el verde y el rojo 3.99 miren 1.99 por estas 99 centavos por estos miren tienen muñequitas arbolitos miren tienen una infinidad de todo 2.49 estos estaban en hobby lobby por 99 centavos y más bonitas también miren estas miren estas son super lindas estas miren 2.99 tienen todos los colores miren miren esto que lindo esto es bellísimo 2.99 super lindas miren 2.99 2.99 por esta oh wow estas son super bellas estas me super encantaron me encantaron 2.99 wow se me hicieron bien bellas son como un terciopelo miren terciopelo miren esos dos colores se llevan super lindos miren este sombrerito 5.99 este borrito miren gingerbread la galletita de jengibre miren el science de la galletita de jengibre 17 dólares por este science miren que bueno esto 7.99 3.99 3.99 por este miren este cascano esto es 99 dólares es un gorro pero en forma de un helado es bonito miren esto que lindo como para decorar algo de algún bebé o un niño estos están en 5.99 por cada una oh wow chicas y chicos miren miren que hermoso wow vamos a ver los precios no tienen precio este es de un tercio y este sería el de un medio y un cup y una una tacita pero miren que bonitas super lindas viene todo el paquete vamos a ver ojalá me encontrara el precio no no lo tiene pero miren aquí hay otra pero esta es diferente miren que bonitas uy me super encantó esto 17.99 17.99 no la 99 sería esta solo de tu recordación si la vas a llevar en rosita miren que hay accesorios 19.99 por este camioncito tiene luces y bueno miren este otro 14.99 bueno como pueden observar aquí aquí tienen un montón de cositas como por ejemplo la sagrada la sagrada familia también los angelitos que van arriba del árbol etcétera etcétera ahorita vamos a ver unos cuantos miren estos están en 9.99 9.99 miren 9.99 y pues ya traen el cono ahí como para que tú nada más lo enganches allá arriba del árbol 24.99 y bueno 24.99 la parte de ahí abajo aquí tienen pues miren que bonito la sagrada familia pues muy bonito me parece muy real 27.99 24.99 super lindo miren 24.99 muy bonito muy bonito todo esto 14.99 por este 14.99 y bueno aquí en la parte de abajo tienen este que es súper increíble miren 269 dólares pero es súper lindo super y miren aquí tienen las casitas como pues para el nacimiento y así o para poner la sagrada familia 8.99 por este 8.99 miren 8.99 este está en 14.99 miren este es más pequeño un poco más pequeño 99.99 muy bonito este tiene los tres reyes magos y todo ahí 199 dólares miren también este es muy lindo este tiene luces miren 34.99 34.99 oh este es súper lindo este sí los miré el año pasado miren este está en 27.99 miren qué bonito este súper lindo 24.99 miren tiene unos arbolitos que les había mostrado en color silver por 29.99 pero en dorados también también las coronas aquí están miren este es 27.99 wow pero les cuento que esto es como de cartón literal de cartón por 17.99 o sea no como que como que solamente pintaron así con papel empapelado la figura y ya 17.99 creo que no el dólar tiene vende cosas así o hasta Hobby Lobby vende el pues la figura del cartón y ustedes lo hacen 16.99 por estos estos Santa Claus están en 24.99 estas coronas 12.99 por estas coronas miren que bonitas 12.99 que bonito este árbol super super lindo aquí 16.99 16.99 21.99 estos arbolitos están en 5.99 muy bonitos también pero este tazón está en 34.99 y es super super lindo miren ya que en los lados tiene ese detalle pues de esas cabecitas de reno muy bonitos y estos anillos para la servilleta 14.99 miren también estos que pueden observar aquí 9.99 esos anillos para la servilleta y aquí los están viendo en plateado y dorado miren que bonitas estas ceferas 8.99 y miren estos que están aquí pues el trineo o la carretita de de santa claus 19.99 por la más grande 11.99 por la más pequeña yo adquirí una de estas hace dos años y todavía la conservo se conserva muy bien aunque son bastante escarchadas 6.99 miren estas son super lindas también estas en 6.99 un paquete de 6 piezas y miren 6.99 en estas miren y bueno aquí tienen la sección donde pues tienen como que su colección se puede decir seleccionado son los precios están más altos porque tienen más diseño porque ustedes saben todo ese rollo miren estos 9.99 9.99 estas cejeras son bastante pesadas super pesadas son de cristal wow pero un cristal bastante doble 2.99 por esta estas no tienen precio aquí no sé miren miren que bonitas estas coronitas 6.99 pues para tu árbol si le vas a poner algo así super lindas estrellitas 3.99 miren estas estrellas super grandes 6.99 4.99 por estas miren 3.99 este es como un angelito creo se mira y aquí tienen todo lo que son sus ramitas vamos a ver estas flores 4.99 por esta flor miren esta super linda 4.99 también 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 las tienen en color blancas miren están todas como que maltrataditas si vas a poner corazones 99 centavos por estos corazones miren 99 centavos y es así como luce 3.99 miren estas casitas 3.99 miren 3.99 muy linda son unas hortencias escarchadas miren wow 4.99 un detalle una observación ustedes si tienen unas hortencias les ponen glue así de spray o como ustedes lo quieran poner el glue hasta con una brochita y le ponen escarchas y allí tienen su hortencia con escarchas y no pagan más que la escarcha y pues si ya tienen la flor mejor miren estas 4.99 estas captaron mi atención miren son como café pero tienen glitter 4.99 6.99 son lindas son lindas y bueno y bueno aquí tienen más cositas todavía miren tienen todos los ornaments o esferas para el árbol o accesorios para el árbol miren tienen una infinidad de cosas o sea todavía ni siquiera acaban de poner todas las cosas en su lugar y miren qué bonitas flores vienen usando se vienen usando mucho todo tipo de flor miren qué bonitas estas están en 4.99 son súper lindas 3.49 esta es la famosa nochebuena que siempre la miramos en roja en verde en amarillo en más bien en dorado en todos los colores en general en azul en morado ustedes saben ese rollo miren estos parecen unos churros y estos están en 2.49 miren muy bonitos miren 3.99 miren más seferas 1.99 wow esto sí 1.99 2 dólares es lindo no se me hace esto un precio tan alto miren estos copitos qué lindos se me hicieron súper lindos 2.99 miren qué lindo esto súper lindo miren 1.99 miren miren esto aquí como que en este lado miren los zapatitos en este lado tienen como más bien todo lo que es de 1.99 3.99 miren este este me súper encantó tiene dos como que lo puedes utilizar en dos vistas miren así o así 1.99 es súper lindo eso y bueno como pueden observar aquí pues muchas más cositas 1.99 como que esta área como que toda esta área es el 1.99 2.99 2.99 3 dólares o 3 y algo pero miren miren esta casita 2.99 súper linda miren más cositas estas cifras tienen scar este tienen como glitter adentro miren 2.99 miren muy bonitas muy bonitas 34.99 es un es un arbolito con muchas campanitas miren es un árbol miren 34.99 y estos veos son súper grandes bastante pesados con el precio de 21.99 pero eso si son muy hermosos también bueno y como pueden observar aquí aquí tienen todo lo que son las ramas coronas guirnaldas es una infinidad de cosas miren esta está en 19.99 y es así como luce miren 19.99 miren un precio de 19.99 muy linda muy linda miren también la tienen en ese estilo por 19.99 miren esta 19.99 estas miren que bonitas esta en la parte de arriba está en 9.99 miren 9.99 esta está en 14.99 miren solo como para que se den una idea como se mira y esta miren 20 39.99 pero es super super linda esta tiene bastante pues nieve 14.99 por ella la de la parte de arriba miren 19.99 esta de aquí están por 14.99 miren 14.99 esta esta es de aquí 14.99 y este es un size mediano este es el size más grande por 19.99 es el mismo concepto miren son larguitas y es así como lucen miren miren esta tiene bastante flores de nochebuenas y miren estas son más económicas 12.99 miren es un tamaño más pequeño esta es la clásica o tradicional la corona roja que siempre si vas a decorar en ese color en ese color pues aquí están tiene mucho 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 39.99 por esta 39.99 por esta muy bonitas miren 39.99 por esta esta es súper linda miren esas cherries esas piñitas muy bonita 19.99 por esta y esta 19.99 por esta miren esta 29.99 29.99 19.99 y miren 10 esta corona me parece bastante simple y básica de realizar y aquí quieren 19.99 wow esta tiene esferas entremetidas vamos a ver su precio 24.99 por esta aquí pueden tomar ideas como pueden observar allí pueden tomar sus ideas alguna corona que pues a ustedes les gustó o les parece muy cara o igual la quieren hacer ustedes aquí están sus DIY o sus pueden recrearla miren esta 24.99 son bastante básicas no no son como que wow más bien son la típica corona navideña tradicional 39.99 por esta si esta si es algo diferente miren por esas hojas miren los colores muy bonitos 44.99 por esta wow 19.99 por esta y aquí comienzo con lo que son las guirnaldas esta guirnaldas se me hizo bonita porque tiene pues no tiene la típica flor de navideña verdad tiene una una flor de magnolia que es muy linda las tienen en rojas y también en blancas miren la guirnalda trae entre metida una flor roja y una flor blanca y se mira muy bonita y esta está en 24.99 y bueno como pueden observar aquí esta también está en 24.99 casi la mayoría de las que estaba mirando aquí están entre 24.99 19.99 12.99 9.99 algo así más o menos es lo que estaba observando miren esta tiene luces integradas miren vamos a ver el precio de esto aquí tienen las luces es bastante básica y sencilla miren solo que tienen las luces integradas vamos a ver miren así lucería y esta está en 17.99 esta 17.99 mil esta está en 19.99 es bastante básica solo tiene estos jingle bells mil todo esto desde aquí hasta aquí 19.99 mil 19.99 miren 29.99 y miren esta este tiene más cositas miren está más elaborada y esta está en un precio de vamos a ver vamos a gustar ese precio 24.99 24.99 estas todos los años las traen 6.99 son bastante largas son 6.99 son muy económicas porque son bastante larguitas y bueno estas están en 19.99 miren que bonitas 19.99 pues tienen las esferas ahí en el rojo y verde tradicional también estos están en 9.99 miren tienen el dulcecito aquí y el bastoncito miren muy bonitas 9.99 21.99 por esta 21.99 y miren esta muy bonitas 12.99 12.99 por esta estas me parecen económicas 12.99 pero casi no tienen más que una ramita aquí y esto pero 12.99 no son tan altas en precio esta está en 39.99 pero es súper súper bonita es súper gruesa miren está bien elaborada miren esas flores allí 39.99 wow y miren aquí tienen pues las que son más como más sencillitas o básicas se puede decir 8.99 miren de allí 8.99 por esta 8.99 esta también miren qué bonitas esas tienen puras nochebuenas y miren muy bonitas 8.99 aquí tienen el precio en la parte de abajo 8.99 miren estas en rojas y aquí tienen más coronas miren tienen de diferentes precios estaba notando que los precios son 29.99 24.99 19.99 12.99 y es en lo que andan más o menos estas miren esta qué bonita está súper linda vamos a ver en cuánto anda 24.99 por esta miren esta qué linda vamos a ver 24 también 24 es lo que les comentaba 24 dólares es súper linda 29.99 por esta miren aquella súper súper linda y miren bueno aquí tienen más guirnaldas miren qué bonitas esta está por 39.99 pero miren miren qué bonita se mira súper linda y miren esta esta está en un precio de 19.99 esta sí bastante gruesa miren esta está en un precio de 29.99 29.99 por esta 7.99 vamos a ver miren esta se parece mucho a la que tiene la tienda Hobby Lobby por 7.99 miren 7.99 por esta Hobby Lobby tiene algo muy similar a esto y bueno miren esta qué linda qué linda súper linda 19.99 wow 19.99 miren esos detalles es súper súper linda lindísima estas están en un precio de 8.99 por ahí es 8.99 y así es como luce todo esto miren aquí en esta parte tienen todos lo que son las ramas bueno chicos y chicas desafortunadamente se me acabó el tiempo pero bueno miren más o menos los voy a dejar con esta vista para que sepan más bien lo que tienen aquí en esta tienda de a home no podré darles los precios de las respectivas ramitas pero pues por lo menos puedan observar con lo que esta tienda cuenta en este momento miren sé que esto pues será muy va a volar va a volar esto porque acuérdense que cuando las tiendas ponen algo todo el mundo corre a adquirir sus accesorios miren eso es todo con lo que cuenta esta tienda son cosas muy lindas miren estas super lindas super super lindas wow muy lindas y miren muy muy bonitas todo esto miren estas estas son super lindas 7.99 dije que no daría precios pero yo no me resisto ustedes me entenderán y miren muy bonito todo muy bonito miren estas rosas super lindas esos colores esta navidad va a estar muy llena de colores de mucho brillo porque ustedes saben que la navidad lleva mucho brillo muy bonito todo y bueno chicos y chicas espero que este videito te haya gustado y si fue así déjamelo saber aquí en los comentarios recuerden que estaré leyéndolos a todos y no se les olvide compartir regalarme una manita arriba pero sobre todo suscribirte y recuerda que tú y yo tenemos una cita aquí en el siguiente video